Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar Volveré otra vez para llevarlos conmigo A fin de que donde yo esté, estén también ustedes Ya conocen el camino del lugar a donde voy Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, aquí comenzamos con esta frase también tan interesante Lapidaria decimos nosotros, lapidaria significa eso que tiene que quedar grabada en el mármol La lápida de los muertos, o sea, queda por la eternidad La frase lapidaria Para nuestra comunidad, para nuestra familia ¿Cuál es? Y este que Jesús dice, no se inquieten, no se inquieten Parece que es imposible, verdad, cumplir esta palabra El no inquietarse ante situaciones, problemas Tantas cosas que van sucediendo en nuestra sociedad Problemas económicos, problemas políticos Problemas coyunturales que existen, verdad Pero la palabra que nos dice, no se inquieten aquí Nos inquietamos, nos preocupamos Tenemos miedo de muchas cosas En muchas circunstancias Y justamente porque aquí Nosotros No nos aferramos verdaderamente a Dios O sea, ante la incerteza Nos cuesta aferrarnos plenamente y totalmente al Señor Y parece que mientras estamos bien Vean las famosas frases No me molesten mosquitos No me molesten mosquitos Ese zumbido que me vas a hacer aquí Porque me molesta Y entonces Solamente en los momentos de dificultades Nos encontramos Con estos problemas Ahora el Señor cuando nos está diciendo Que no nos inquietemos Es para darnos a entender Que la presencia de Dios es una presencia constante Y tenemos que darnos cuenta En las buenas y en las malas Así como decimos, verdad, en el momento Prometo también las parejas del matrimonio Prometo serte fiel En las alegrías Y en las penas En la salud y en la enfermedad Bueno, esa misma frase O ese mismo contenido teológico También De compromiso Es lo que el Señor hoy nos está invitando A llevar adelante Crean en Dios Crean en Dios Y crean también en mí Es decir Cuando Jesús nos está hablando De un adherirse a Dios Es a través de un adherirse a través de su evangelio Crean en mí Pero en el fondo En el fondo Nos faltan elementos No es simplemente Porque cuando estamos en la dificultad Que nosotros Tendríamos que aferrarnos Y llamar a Dios Es lo que la teología Que se llama la teología De la retribución Pero en el antiguo testamento Toda la Biblia se escribió un poco Dentro de este esquema Y dentro de esta estructura teológica Interesante Pero ahí Primero te presenta Todo Este Alegría Todo bien Pero de repente Apenas nosotros Comenzamos a hacer el mal Comenzamos A Desprestigiar La misma obra de Dios Somos nosotros Que libremente Estamos Asumiendo eso Entonces Comienza lo que nosotros Le llamamos Las consecuencias De ese mal Clamaron a Dios Pero es interesante Porque Dios Nuestras angustias Que salen desde adentro La angustia del pobre Que sale Y dice que Entonces Dios Nos responde Pero nos llama Un arrepentimiento Para luego Volver a retribuir Restituir Todo lo que hemos perdido Esta es la retribución Pero atención Hermanos No tendría que ser así Porque tendría que ser Verdadamente En las buenas Y en las malas En todas las circunstancias De nuestra vida Y por eso Cuando Haya ido Y les haya preparado Un lugar Volveré otra vez Para llevarlos Conmigo La certeza Nuestra Que el Señor Entonces Está en ese momento En nuestra tribulación Y Él vuelve De nuevo Y vuelve a estar Con nosotros En este tiempo De Pascua Y como tiempo De Pascua Tenemos que Siempre saber Que Si Dios Vuelve a la vida La resurrección Es porque el Señor Vuelve a caminar Con nosotros De una manera Diferente Donde nos pedirá Ahora a nosotros Como comunidad A darnos cuenta Y entonces Cuando nosotros Nos encontramos De este Dios Que nos quiere Que nos ofrece Todo Se nos presenta Y Tomás Le pregunta Señor No sabemos A donde vas Como vamos A conocer El camino Como vamos A conocer El camino Jesús le responde Yo soy El camino La verdad Y la vida Estas tres Formas de decirnos Primero Que es el camino Quiere decir Queridos hermanos Si salimos Del camino Que es Jesús Entonces caemos Y nos empantanamos La verdad Es decir Este es el camino Que te lleva A descubrir Y a saber Quien sos vos Desde Dios Esa es la verdad La verdad Es entonces Saberte Conocerte Y que vende A llevar El camino Y solamente Conociéndote A ti mismo En el camino Que el Señor Te ofrece Llegas a la vida La vida Quiere decir Que vos te realizas Realización plena Plenificación Dignidad Del hombre La dignidad Nuestra De nuestra familia De nuestra comunidad De nuestra nación Este nuevo Orden Esta nueva Forma De vivir Pero Desde Dios Que así sea Que así sea Dignidad 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 ¡Gracias!